Hola, he estado un poco fulco en lo de la universidad y la cosa y por lo tanto ya no me queda tiempo ni siquiera de grabar y ni de leer, pero aquí estamos y comencemos. Mi amiga Adri del canal Adri7 me taggeo para hacer un book tag. El book tag es algo así como que los 10 libros más influyente o algo así pero trató sobre solamente nombrar los libros pero ella lo hizo diferente. Ella nombró los libros y explicó por qué. Entonces yo lo quiero hacer de otra manera voy a hacer nada más el top 5 de los libros más influyentes que he leído hasta ahora y explicaré el por qué. Número 5 El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Está en el puesto número 5 de los libros más influyentes que he leído hasta ahora porque a pesar de ser muy corto y tener menos de 100 páginas me enseñó de que es un libro que en la cual a pesar de su poco contenido puede contar una historia muy hermosa y a la vez muy triste sobre un coronel y no hay necesidad de saber mucha información para poder sentir conexión al libro lector tan a fondo. Número 4 Franken. Es un libro que cuando lo empecé en él pensé que no iba a gustar pero me dio una gran sorpresa. Me enseñó una perspectiva de todo lo que yo conocía de Frankenstein porque esta es la historia original. Las demás han sido adaptaciones pero basada en el libro más no son iguales al libro. Me hizo ver lo hermoso de la pasión que se puede sentir tanto siendo humano como no siendo humano. Y la manera en que está escrito este libro es de una manera muy bella y muy descriptiva pero sentimental también que crea ese lazo lector libro que es imposible de romper. Lo tomé y ahí no lo podía soltar. Lo acabé en poco tiempo a pesar de que es muy grueso y las letras también son pequeñas. El psicoanalista. No tengo el libro del psicoanalista en físico puesto que cuando lo leí me lo prestó un tío. Luego de leerlo se lo devolví. Un tiempo después me dijo que me iba a regalar el libro y yo le dije ah bueno sí. Y hasta el día de hoy aún no me ha devuelto el libro. Pero no importa. Este libro está en el puesto número 3 puesto que fue el primer libro de misterios, terror y suspense y persecuciones policiacas que leí y me encantó. Fue tanto tanto que me encantó que cuando solamente me faltaban tres capítulos para terminarlo en mi casa era ya de la de noche y se fue la luz. O sea la energía eléctrica. Y ahí estaba yo sobre mi cama con el libro abierto y con el teléfono con el flash alumbrando y leyendo en la oscuridad. Hacer esto le dio un drama más grande al libro puesto que en los últimos capítulos era de noche y era así como que no había electricidad. Y como el final impactante que tiene ese libro fue y es uno de mis favoritos. Incluso este autor estoy tratando de conseguir todos los libros que he escrito porque me gustó ese y quiero seguir leyendo más de este autor de John. Número 2. Si han visto alguno de mis videos se darán cuenta que menciono mucho El retrato de Dorian Gray y de Oscar Wilde. Fue el segundo libro que leí y me gusta mucho porque me atreví a leer un clásico y gracias a este libro entendí de que no hay que tenerle miedo a los clásicos. Por ser un libro escrito hace tiempo no quiere decir de que sea difícil de leer. Tampoco quiere decir que la historia sea aburrida porque eso ya ocurrió. Y tampoco quiere decir que el escritor se haya quedado sin imaginación puesto de que vivían antes y no en la era actual. Me mostró como a través de las letras y descripciones puedo simplemente en mi mente plasmar una ciudad que jamás he visto. Diseños de madera y arte gótico que jamás he visto ni he conocido. Y personajes que quisiera conocer aunque creo que nunca existieron. Por eso ocupa el puesto número 2. Puesto número 1. Las ventajas de ser invisible. Las ventajas de ser invisible está en el puesto número 1 porque estaba entre ponerlo en el 2 o en el 1 pero me di cuenta que es el libro que he leído más veces. ¡Cállense! Lo he releído un total de 4 veces y es un libro con el cual me identifico mucho. Sé que habrá personas que les gustó pero no lo han leído tanto. Sé que hay otras que no les gustó. Y sé que va a haber otras personas que dirán que es un libro solamente de moda. Pero si se dan cuenta este libro no es actual. Este libro es de los años 90. Y está destinado a adolescentes perdidos y quieren encontrar un camino. Fue un libro en el cual sentí como que si Charlie fuera yo pero con muchos más problemas. Y como que si yo tuviera el deber de intentar ayudar a Charlie. Por eso está en el puesto número 1. Y esto fue todo. 5 libros que más influyeron hasta ahora en la lectura. Si tienen alguna sugerencia de cómo podría mejorar este canal, qué podría ser, qué no podría ser o cualquier cosa, por favor déjenme en la caja de los comentarios. Se los agradecería mucho. Una cosa, antes de terminar el video. Estaba en la universidad y quería compartir esto con ustedes. Estaba en una clase de lenguaje y de repente mi profesora dice Muchachos, te voy a mandarles a leer un libro. Entonces dijo, el libro que van a leer es este. Y lo sacó. Y cuando yo lo veo, ese mismo libro lo había comprado en abril. Bueno, en el video pasado se ve los de marzo a abril, los libros que compré. Y ahí estaba ese. Y era la trepadora de Rómulo Gallego. Pero ahora que tengo que leerlo y no solamente lo voy a leer por placer, porque también lo voy a leer porque me lo pidieron en la universidad. Y estoy muy feliz. Díganme si alguno de ustedes han leído El Túnel. Porque tengo ganas de leerlo, pero no sé muy bien de qué trata y si me animaría porque como ahorita cuento con muy poco tiempo para leer, pues estoy seleccionando libros así más influyentes para leer poco a poco. Nos vemos en un próximo video. Escuchemos rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!